Te habla el ingeniero Carl Axel Soderberg. Te saludo como miembro del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático de Puerto Rico. El propósito de esta conversación es traerte información de cómo el cambio climático ya está afectando los recursos hídricos de Puerto Rico y cómo los va a afectar en el futuro. Cuando escuchamos de cambios climáticos, rápido nos imaginamos olas de calor, erosión drástica de las playas, el agua de mar metiéndose en comunidades, quizás huracanes como María y la marejada azotando los edificios y las casas cerca de la costa. Pero casi nunca pensamos en el agua y por eso yo me he movido a darte esta charla para que sepas que el cambio climático también afecta un recurso tan importante para Puerto Rico. Como todos sabemos, el cambio climático, una de las manifestaciones es el aumento en temperatura. Ese aumento en temperatura afecta el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para cultivar la misma cantidad de vegetales o frutas en una cuerda de terreno necesitarías 20% más agua. O sea, que va a haber una demanda mayor de agua. También debido a estas olas de calor, ¿qué hacemos? Pues los edificios, los edificios, las oficinas, inclusive los centros comerciales, tienen que utilizar al máximo los aires acondicionados. Estos funcionan a través de unas torres de enfriamiento que utilizan agua. En estas situaciones se utiliza más agua para poder enfriar más la parte de adentro de los edificios y las oficinas combatiendo estas olas de calor. O sea, que por este otro sector también se va a requerir más agua. Por otro lado, en nuestros embalses, que tienen un área superficial bastante grande, también hay más evaporación. Entonces, perdemos más agua a la evaporación cuando las temperaturas son más altas. A esto le traemos otra manifestación del cambio climático y es que varía el patrón de lluvias. A nivel mundial, algunos países van a recibir más agua que lo que están recibiendo ahora. Desafortunadamente, en las Antillas Caribeñas, donde está ubicado Puerto Rico, ya los expertos han determinado que ya para el año 20-30, dentro de 10 años, vamos a recibir 10% menos lluvia. Inclusive los europeos predicen que va a ser un 20% menos. Después, ya para el año 2050, vamos a recibir quizás un 30% menos de agua. Eso, pues, ¿qué nos indica? Que tenemos que prepararnos para ese escenario donde, por un lado, vamos a requerir más agua para combatir el calor y, por otro lado, vamos a tener menos agua disponible para nuestra necesidad. Y abundando en eso, recuerden también que otra de las manifestaciones de cambio climático es el aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías. Y como vemos, ahora mismo, esto se está grabando en mayo del 2020, hay una amenaza de sequía para el área metropolitana y para el noroeste de Puerto Rico. Y la última sequía que pasamos aquí fue en el 2015, hace cinco años. Normalmente, estos ciclos de sequía anteriormente eran cada 20 años. Esto es una manifestación del cambio climático. Otro de los detalles que tenemos que ver es el aumento en el nivel del mar, que, de hecho, en Puerto Rico tenemos dos estaciones para registrar ese aumento. Uno está en La Parguera, en el sur de Puerto Rico, y otro en el viejo San Juan, en el norte. Y han registrado aumentos en el nivel del mar desde 1950. Y, de hecho, hace de 10 años para acá, desde el 2010, ese aumento se ha disparado en comparación al aumento anterior. Y ustedes dirán, bueno, el aumento del nivel del mar, pues, tiene que ver con el agua del mar metiéndose a casas o destruyendo carreteras, pero también afecta el agua. ¿Por qué? Porque la medida que aumenta el nivel del mar, entra más agua salada a los acuíferos, desplazando agua dulce. Por lo tanto, vamos a tener menos agua dulce en nuestros acuíferos a medida que ese nivel del mar aumente. Y es una realidad que va a aumentar. En una proyección más o menos moderada, no exagerada, se estima que para el 2050 va a aumentar por lo menos pie y medio. Para finales del siglo, más allá de un metro o más de tres pies de aumento en el nivel del mar. Así que ese es otro efecto que tiene sobre los recursos de agua. Otro aspecto que debemos considerar no solamente es la cantidad de agua, sino la calidad. Y el cambio climático va a afectar la calidad del agua. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que también el cambio climático indica o se manifiesta en lluvias torrenciales. En el caso de Puerto Rico, como le dije anteriormente, vamos a recibir menos lluvia, pero cuando llueva, va a llover torrencialmente. Y qué pasa? Que cuando llueve torrencialmente, se arrastra el sedimento que llega a nuestros embalses y le roba o le quita la capacidad de almacenamiento que tienen nuestros embalses precisamente para recoger lluvia cuando llueve mucho, para tenerla disponible cuando llueve. Por ejemplo, el envase seca raízo que sirve a parte del área metropolitana de San Juan, antes de María había perdido un 45% de su capacidad debido al sedimento. Durante María perdió un 10% más y de María para acá sigue perdiendo. ¿Por qué? Porque María arrancó de cuajo a 144 millones de árboles. Esos árboles no están ahí en estos momentos para amortiguar el golpe de la lluvia sobre el terreno. Y por lo tanto, hay más erosión y más sedimento llegando a nuestros embalses, reduciendo entonces la cantidad de agua que podemos almacenar. Otro problema que tenemos es que al haber menos lluvia, nuestros cuerpos de agua dulce como río y quebrada van a tener menos flujo. Y el problema con eso es que entonces va a haber menos capacidad de esos cuerpos de agua para asimilar contaminantes. Y lo que se proyecta es que esos cuerpos de agua van a tener un mayor grado de contaminación porque tienen menos flujo y van a recibir la misma cantidad de contaminantes. Hay que tener mucho ojo con esto y el panel de expertos, al cual yo pertenezco, vamos a desarrollar alternativas para atender esta situación. Tenemos que considerar también que el aumento en temperatura propicia una mayor propagación de patógenos. Los patógenos son los organismos que nos hacen daño y debido al aumento de temperatura va a haber más bacterias, más virus en los cuerpos de agua y eso podría impactar también a nuestras playas, que también es un recurso hídrico. Así que tenemos que estar bien pendientes a los cambios que trae el cambio climático porque definitivamente nos va a afectar nuestro cuerpo de agua, inclusive el agua que recibimos en nuestros hogares. Porque como yo les dije, cuando llueve torrencialmente y debido a la ausencia de estos árboles que destruyó María, pues entonces el agua es más turbia, ahí se pone color marrón y a veces la cantidad de turbiedad es tan alta que el producto tiene que cortar el servicio de agua para protegernos a nosotros. ¿Por qué? Porque si ellos reciben ese nivel de turbiedad en sus sistemas, no pueden, a través de la cloración, matar a todos los agentes patógenos y entonces nosotros nos podemos afectar. Y por eso a veces en Puerto Rico decimos, oye, pero si está lloviendo torrencialmente y no tengo agua, abrimos la llave y no sale agua. Y es que el producto lo está haciendo para proteger nuestra salud. Y el otro punto de vista es que, como ustedes saben, el cambio climático propicia que haya más huracanes, más tormentas tropicales, que a su vez traen mucha lluvia y generan todos estos problemas de turbiedad. Y a veces, como se corta el suministro de electricidad, que es clave para el suministro de agua, pues cortan el suministro de agua. Cuando se renueva el suplido de agua, ustedes saben que el agua que llega a nuestros hogares está sucia, a veces es negra, a veces color marrón. Y no podemos tomar esa agua, porque en la mayor parte de los casos contiene bacterias. Es necesario dejarla correr por un tiempo o hervirla por tres minutos. O si no, decantarla, dejar que el sedimento baje y tomar la parte superior transparente, echarle un poquito de cloro, entonces la podemos usar. Así que, espero haberles explicado cómo es que el cambio climático afecta los recursos hídricos de Puerto Rico, que son tan esenciales para nuestra vida, para nuestra salud y para nuestro desarrollo. Nosotros, en el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, vamos a desarrollar un plan que va a atender estas preocupaciones y otras inquietudes que mencioné al principio de esta charla. Y lo vamos a llevar a ustedes a través de vistas públicas y reuniones públicas para que nos den sus ideas y sus recomendaciones. Contamos con su respaldo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video